Entonces para mí Chile era como sol, era fiesta, buen clima y buena onda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Estoy muy contento con este nuevo capítulo, se vienen muchas novedades y les tengo algo interesantísimo que contar. Aparte de este nuevo invitado que va a estar muy entretenido, este verde que se ve acá por todos lados habla de algo interesante. Tenemos un nuevo sponsor, además de Santander Inversiones que nos acompaña en todos estos capítulos, se incorpora Inmobiliaria Norte Verde y no solamente se incorpora como sponsor, se incorpora con algo muy especial, Manu. Ya voy a decir que eres Manu, una máquina de las inversiones. Estoy con alguien que estudió en Harvard, es una máquina, es una máquina, Manu. Pero Norte Verde es una inmobiliaria que se compromete con ustedes, con la educación financiera, con un productazo que va a lanzar, esta es una primicia, para las personas que invierten en propiedades, ¿cómo la ven? Cinco años de dividendo garantizado. Es el típico dolor el que está invirtiendo en propiedades. ¿Qué pasa si el dividendo está caro? Te garantizan cinco años el dividendo. Con unos parámetros, obviamente, una tasa del 5%, que es una tasa bien aceptable, con un 80% de crédito. Pero bueno, no quiero ir más porque Manu extenderme, ya van a ver la tanda comercial ahí que viene entretenida. Grande Norte Verde. Pero Grande Norte Verde por ayudarnos, y todo esto va a estar cada vez más verde esto. Y ahora sí, nos vamos al capítulo, bienvenidos, suscríbanse, campanita, y vamos a presentar a Manuel... Arenas. Uy, estoy mal. Manuel, aquí tengo a Manuel Finance. Sí, vos. A mí siempre es Manuel Finance. Manuel Arenas de Reum. Sí. Tremenda empresa, además. Y voy a conocer tu historia en detalle. Yo descubrí carreteando contigo. Oh. Que había estudiado en Harvard y yo que he echado de espalda y dije, este debería ser el influencer número uno financiero. En el lado B de las inversiones. En el lado B de las inversiones. El gallo más capo y el más chistoso de todos los que estamos aquí. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, y tú, Pancho, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla, por estar aquí sentado. Pero, cuéntanos un poquito quién es Manuel. Bueno, yo soy Manuel Arenas, soy peruano. Estoy economía. Y hace un par de años estudié un diplomado en Harvard también sobre inversiones alternativas. Trabajaba en empresas del sector financiero, en general, en AFP, en un inicio. ¿AFP acá en Chile o...? No, en Perú, como vendedor, en realidad, de AFP, inicialmente, como prácticas profesionales. Y después pasé a lo que se llamaba Forex Perú, que ahora es Capitario. Traje ahí casi ocho años y de un momento yo tenía el deseo de venir a Chile. ¿Por qué Chile? Eso fue muy interesante porque, ¿cómo nos conocimos? Carreteando. Y yo venía a la fiesta de fin de año. Cada diciembre veníamos a fin de año. Y era la fiesta. Y la pasaba muy bien. Entonces, para mí era... Chile era como sol. Era fiesta, buen clima y buena onda. La fiesta de fin de año de Capitaria. En su momento fue de Perú y después de Capitaria, sí. Y fueron como cuatro viajes y siempre a lo mismo. Entonces, qué bonito lugar. Y en un momento, en un viaje de esos, se me picó el bicho por querer vivir acá. O sea, primero trabajar. Quería trabajar porque, en teoría, también en el mundo de las finanzas para mí era Lima. Bueno, porque nací de Perú y todo lo demás. Pero en Latinoamérica era Chile, Sao Paulo y Nueva York. ¿Eso era el mundo financiero para ti? Para mí, sí. Chile, Sao Paulo y Nueva York. Era en su momento la escalera. Y como vine acá, en su momento dije, me siento bien, quiero intentarlo. Creo que tengo habilidades para poder tener éxito, que me vaya bien. Y en un momento dije, la primera propuesta que me aparezca en Chile, me vengo. Y te viniste a la vida. Me vine. O sea, dije yo... Y fue muy chistoso a muchas personas. Yo les cuento esto. Así sea para hacer jardín. Yo venía. Yo sabía mis condiciones. Yo quería venir a Canadá a trabajar. Y se me dio la oportunidad. Me dieron un llamado. Quién es ahora mi jefe. Me dio la oportunidad. Y yo le dije, sí, vamos. Y a tal punto que... Me acuerdo que en la llamada nunca negociamos el sueldo. Yo le dije, ya, vamos. Y en 10 minutos ya me gustó la idea. El proyecto me dio, obviamente. Pero yo ya quería venir acá y cogí mis dos maletas, mi bicicleta y me vine para acá en junio del 2018. Entonces... Sin saber cuánto iba a ganar. Bueno, a la siguiente llamada le dije cómo era el tema del sueldo y me acomodamos todos. Solamente había pedidos un tiempo de habitación, o sea, de un departamento. Y vine acá y, claro, fue muy chistoso porque yo venía en diciembre y siempre hacía calor, 30 grados y todo lo demás. Y yo vengo un primero de junio y venía en short, en sandalia, manga corta. Y fue muy chistoso porque bajo del avión y lo primero que quería era regresarme porque decía, qué frío que hace, a menos 4 grados. Pero bueno, ahí comenzó mi historia. Fue, dije, no va a ser tan fácil como parecía. Y de ahí para arriba. Y ya estamos, ya estoy 5 años. Justo hace casi un mes ya me dió un correo a que puedo votar. ¿A qué entraste a trabajar acá? Soy analista de inversiones en REGUM. ¿Pero entraste directo a REGUM? Directo, sí, directo. Ah, tú eres de trabajo largo, o sea, trabajaste 8 años en trading. REGUM, ¿de qué se trata esa empresa? Es muy parecida también. REGUM es una empresa que se dedica a dar información, acceso y educación financiera. Ah, ya, es de educación financiera. Sí, que eso fue en realidad también prácticamente lo que me llamó la atención. Porque me gusta mucho entregar lo que de una u otra manera tengo en el cerebro. Enseñar, me encanta enseñar, soy muy calmo. Pero en REGUM no se puede invertir. No, REGUM tiene el acceso a través, si una persona, a ver, el modelo es, nosotros damos clases, cursos de bolsa, en general, damos informes de inversión. Informes de inversión. Sí, y ahí tenemos un curso de bolsa. Y en el curso de bolsa, obviamente, la gente cuando comienza a entender de mercados, dice, oye, quiero invertir. Me imagino. Claro, dice, quiero hacerlo. En un curso de bolsa quiero invertir, ¿dónde invierto? ¿Dónde invierto? Y nosotros no decimos, inviertan con nosotros, simplemente hablamos del mercado en general. Porque, por ejemplo, hasta hablamos de bonos y no ofrecemos bonos. Ya. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente siente afinidad. Ustedes tienen nexos, obviamente. Exacto. Y ahí el típico, si abren la cuenta con, ustedes llevan un rebate. No, no, no. En realidad le decimos, haga usted lo que quiera. Nosotros le enseñamos a usted para que aprenda. Que tengan las herramientas para poder decidir en el mundo de las inversiones. Si es la persona que quiere irse al Banco de Chile, al Santander, a Rush, lo que sea, lo puede hacer. Pero, obviamente, como nosotros somos los que le enseñamos, le gusta la metodología, nos dicen, Oye, yo quiero hacer algo con ustedes. Y es ahí donde Regun entra con su socio comercial, que es un broker, que es Open Trading, y le dan la plataforma. Y ahí trabajan en alianza comercial. Entonces, yo me dedico a ser analista de inversiones y yo también doy clase del curso de bolsa. Ya. Pero fue interesante porque cuando llegamos, Regun, no teníamos página web, no teníamos oficina, así como grandota como ahora. Pero fue lindo armar el proyecto. O sea, literalmente yo vine a armar el proyecto. Y así, desde cero. Y así partió. Y así partió. Y así cinco años. Cinco. De tiro largo ahí con las empresas de inversiones. Sí, sí. Soy muy... Siempre una vez un amigo me molestaba y se veré más fiel que un perro. Yo soy... O sea, gracias a Dios nunca he tenido la oportunidad de buscar trabajo. Nunca busqué trabajo. También para Forex Perú me llamaron. Y ahí quiero detenerme un poquito. Sí. ¿Por qué el mundo de las inversiones? Yo también me sorprendí que tiene una historia familiar interesante en el mundo personal, en el fondo, con el tema de las inversiones. ¿Por qué te llamó tanto la atención las inversiones en general? ¿Qué pasa ahí en tu casa? Fue algo muy interesante. Yo tengo... Mi familia es peruana, mi papá es peruano y todo lo demás. Pero tengo un segundo... Le digo, papito, como que mi padrino, literal, pero que me crió también, que es chino. Y cada... Él tenía un restaurante, pero los miércoles el restaurante cerraba las puertas para descansar. Y nos íbamos al centro de Lima y los chinos tienen características, son comerciantes. Y ellos invertían en bolsa. Mi papito se iba con su mejor amigo, que es mi tío, y nos íbamos a una cuadra antes... O sea, a una cuadra de la Bolsa de Valores de Lima a tomar café. Justamente el cafecito de todos los días. Y yo tenía como siete años, ocho años, y cada miércoles literal íbamos a la Bolsa y ellos se sentaban, leían el clásico periódico de finanzas, que era grandota, que tenía muchísimos números, y yo jugando, comiendo mi postre y todo lo demás. Y día tras día, día tras día, hasta que se me prendió el bicho de qué están haciendo. Qué es lo que tanto leen, qué es lo que tanto discuten. Y un día le dije, papá, ¿qué haces? Y me comentó, decía, no, estoy invirtiendo en bolsa. Todo el cuento. Y yo tenía unas propinas que él me daba, de chico. Me daba unos cuantos dólares, casi como ochocientos dólares. Yo tenía guardado, igual era plata. Y le invertí y le dije, tú inviértelo. Invertimos en Telefónica B, que era lo que sabrá Movistar. Y ahí fueron mis primeras acciones. Él me compró las primeras acciones y de ahí yo comencé a seguirlas. Y cada miércoles, conforme ya iba creciendo, ya iba tomando más este conocimiento. Y iba viendo, más que nada de curiosidad. Llega, y por él, me nació ese bicho y las inversiones. Yo ya tenía mis acciones ahí. Invertimos también en un real estate y todo lo demás. ¿Y tu papá invertía? Sí, sí. ¿También? El chino desde siempre ha invertido en bolsa. La inversión inmobiliaria para mí es la principal o de las principales inversiones que alguien tiene que hacer en su vida. Y estoy sumamente contento de que Norte Verde se una como sponsor oficial de Comperas y Finanzas. Y acá hay tres cosas fundamentales que te quiero contar que durante este mes te van a fascinar. Primero que todo, esta inmobiliaria no solamente es reconocida por construir con una calidad extraordinaria, donde los inversionistas que participan de esta inmobiliaria normalmente incluso podrían vivir en ella. Se ha ganado ya varias veces el PAU, Premio Aporte Urbano, haciendo construcciones de muchísima calidad. Hoy día, en medio de esta crisis, de estos problemas que los dividendos están altos, están sacando promociones donde se preocupan de nosotros, de las personas que queremos invertir, garantizando hasta por cinco años, escúchame bien, el dividendo. O sea, que si tú inviertes en una propiedad de Norte Verde, te van a garantizar hasta por cinco años el valor del dividendo, con unas métricas bastante interesantes. Un dividendo donde sea una tasa de un 5%, calculado a un 80% de crédito hipotecario. Súper interesante. Y por último, dentro de todo lo que nos gusta hacer en Pera y Finanzas, tienen códigos por referidos. Si es que tú eres inversionista, o si no lo eres, simplemente, si quizás tú no puedes invertir, pero conoces gente que quiere invertir, tú puedes referir una de estas propiedades que, sabiendo la calidad y lo bueno que son, le entregas tu link de referidos, ellos te pagarán a ti una comisión por venta espectacular. Así que, grande Norte Verde por unirse a la familia de Comperas y Finanzas. Ahora sigue viendo este capítulo, porque cada vez son más las inmobiliarias, los bancos, las empresas que se unen a la educación financiera. Volvemos al capítulo. Y eso es lo interesante. ¿Pero ese era tu papá o tu papito? Mi papito. Mi papito. Mi papá no, mi papá no invertía. Mi papá ha trabajado toda la vida... Esto es como padre rico, padre podre, en educación peruana. Mi papá trabajó en Marco Polo Brasil y en Mercedes. O sea, mi papá, pero no era él más que nada en el tema de ingeniería. No tanto de bolsa. Y entonces, nada, ahí nació hasta que llega el periodo de que sales del colegio y tienes que ir a la universidad. Y no sé si acá hay todo eso del tema del test vocacional, que haces un examen para qué carrera es la que más se te acomoda y todo el cuento. Y todos mis test decían química y física. ¿Eso es lo que te acomodaba a ti? Lo que me acomodaba a mí según el test. Y yo digo, ok, pero cuando voy, digo, pero si hasta lloré un poco más, lagrimié sangre por química y física en el colegio, ¿cómo lo voy a llevar en la universidad? Es imposible. Y entonces yo dije, y mi papá, sí, ahí sí, mi papá me dijo, lo que tú quieras estudiar, yo te voy a apoyar. Tú andas a la universidad que tú quieras. Y yo te voy a apoyar. Y yo tenía claro ahí, voy a buscar una carrera en la cual, la que sea, pero que tenga mercado de capitales. O sea, si era artes, si era otra vez química, lo que me decían, pero tenía mercado de capitales, iba a estudiar. Y literal, yo estudié economía no porque me gustase la economía. Es interesante esto también, porque yo no estudié, yo no quería hacer estudios econométricos, macroeconomía, microeconomía, meterme en un cubículo y todo lo demás. No, lo mío era la bolsa, yo lo tenía así, pero como el caballo que va a la carrera. ¿Te gustaba la bolsa? Me gustaba, me gustaba. Y simplemente vi en la currícula economía justamente que decía, mercado de capital es décimo ciclo, tengo que llegar al décimo ciclo, como sea. Y ahí me fui, me fui para esa rama. Y ahí me quedé, estudié economía por eso, que al final obviamente para el mundo de las inversiones, de las finanzas, es muy esencial toda la carrera. Pero así nació el ánimo y el gusto por las acciones. ¿Y por qué pasaste, si te gustaron las acciones, ¿por qué te metiste en el mercado Forex? Que es trading y no es acciones directo. Chicos, antes de seguir quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible, que sigamos aprendiendo, cállense que yo, bueno, soy cliente hace mil años desde que he estado en la universidad de este banco, pero no sabía todas estas cosas que he venido diciendo para sponsorar, que es muy bueno, primero que todo, desde la misma aplicación tienen una función que se llama ¿en qué invertir? Tú te metes a la app, pones clic en inversiones, por ejemplo, que es lo que acabas de hacer, y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones. Y ahí te ayuda ¿a qué? A entender tu nivel de riesgo, a conocerte, y después elegir entre distintos fondos, que incluso tienen fondos ESG, fondos en dólares, fondos en pesos, que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir. Así que tremendo ahí, inversión en Santander, y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo. Así que vamos con el capítulo y espero que les guste este dadito. Bien, lo que pasa es que el mercado Forex en realidad viene de la palabra foreign exchange, que es el comercio de divisas. A veces muchas personas piensan que el mercado Forex solamente es el trading como tal. No, el mercado Forex es un mercado que es el de divisas, está el de acciones, está el de commodities y todo lo demás. Y las plataformas de trading lo que hacen es básicamente ofrecerte un derivado financiero, pero que replican todo tipo de instrumentos, incluido acciones. Entonces, yo caí en el primer trabajo, de casualidad nuevamente, pero también tenía este tema de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Si bien son derivados financieros, si bien se operan a través de una plataforma de trading, prácticamente para analizarlas tienes que hacer el mismo análisis que haces con una compañía cualquiera, análisis fundamental por lo general y análisis técnico. Ahora, obviamente, el negocio también es que en una plataforma de trading no es de largo plazo. Para eso están las corredoras, para eso están los bancos y todo lo demás. Pero hay posibilidades también de anexar la parte fundamental con el técnico y poder hacer como las clásicas pasadas cortas. ¿Y a ti te gusta más pasada corta o análisis fundamental? A mí me gustó. Yo inicié con el análisis fundamental. Es más, yo empecé el 2010 invirtiendo también ya a conciencia cuando terminé dentro de la universidad. Ya para mí me dio una plata y compré acciones de Apple en el 2010. Y hice un portafolio muy semejante a lo de Warren Buffett. O sea, era para 25 años. Tengo un portafolio en realidad para 25 años. Empecé así, muy largo plazo. Pero con el trabajo del día a día que tengo, que tuve Perú y tengo ahora, ya se me generó eso también del corto plazo. Conocí más el corto plazo. Es más, mi primer fiasco fue invirtiendo en una plataforma. Fue porque tuve la mentalidad del largo plazo. Y perdí mucha plata también porque de una u otra manera utilizaba el apalancamiento. Y es ahí donde se genera este tema de que muchas personas pierden con el trading porque no saben realmente todas las condiciones que tienen los instrumentos que se operan. Hay dicho dos cosas que me parecen interesantes de abordar. No sé si las has conversado. Dijiste dos cosas. Una, que tu papito te daba propinas. Propinas, mesadas, claro. Mesadas. Y no es menor. No todo el mundo recibe 800 dólares de mesadas de niños. O sea, acumuladas. O sea, acumuladas. Pero son. Y gracias a eso pudiste invertir en acciones. Y después, gracias también a tu papá, te dio cierta plata que pudiste comenzar haciendo un portafolio a la Warren Buffett. Qué tan importante ha sido tu familia y esa base que ha aportado tu familia en tu educación financiera y que también te haya aportado como una espalda en tus finanzas propias como soporte para comenzar. ¿Cómo lo ves esa parte en ti? Porque se han visto todos los tipos de casos. Hay personas que partan en, no sé, pues cuando yo digo como de, está lo de cero a uno, hay gente que parte en el menos uno. O sea, hay gente que parte así como que casi que el papá le pega y casi que le roba. O sea, ojalá que nadie viva una situación así. Hay gente que parte en cero, que tiene que aportar en la casa y trabajar desde niño. Hay gente que parte en cero, nada, en el fondo no le aportan en nada. Hay gente que parte, en mi caso, por ejemplo, me dieron, no me daba plata a mi mamá, pero sí me pagó la educación y yo tuve que ponerle. Pero sí tuve todo pagado. En tu caso, estoy cachando que te pagaron la educación, también te dieron un cierto aporte también para partir una cierta mesada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia de eso? ¿Y cómo el agradecimiento? Me encantaría conocer esa historia con tu familia. En realidad, todo parte del mismo origen antes de conocer, inclusive a mi papito. Porque mi familia es de un barrio que se llama El Rimac, que es clase media baja, que literal no tienes como, no tienes posibilidad en la vida para sufrir. Mira. No tienes posibilidad en la vida para sufrir. Esto va a estar muy entretenido. Esto va a estar muy entretenido. Media baja, pero te dieron plan. Esto está muy entretenido. Sí, porque, por ejemplo, en la clásica, el papá abandona al papá, y mi papá quedó solo desde niño con mi hermano. Y el sorrir solo se surgió en la vida. ¿Quién? ¿Tu papá? Mi papá. Mi papá. O sea, no estudió en la universidad. Mi mamá todavía no estaba. Pero mi papá surgió de la nada. Entonces, y de la nada, no estudió en la universidad ni nada por el estilo. Terminó trabajando en Marco Polo Brasil, en Mercedes y todo lo demás. Pero, en teoría, como que cuando tú estás en el Rimac, no tienes la posibilidad de surgir, en teoría. Aquí, solamente para saber, ¿tú ya te conoces las comunas en Chile? Más o menos, sí. El Rimac, porque los peruanos me imagino que, si me siguen peruanos, comenten. Pero el Rimac en Chile, ¿tienes algún equivalente? Podría ser como tipo Puente Alto. Ya. Sí, tipo Puente Alto de la Florida, por ahí. Ya, que la Florida es muy amplia. Ojo, en la Florida hay sectores muy buenos. Sí, en la parte más baja. Entonces, es más, nuestra casa, tenemos una casa ahí que era un solar y una casa de ese tamaño, chiquito, casi 4x4. Y todavía la tenemos porque es como recordarse. Recordarse de partir de abajo. Para partir, siempre es eso. O sea, tu papá lo abandonaron y tu papá se hizo de nada. Sin estudios, terminó trabajando en Brasil. Muy bien. Sí. Y ahí le metió. Le metió. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. Ya. Somos dos y mi papá tiene una hermana que justamente ella se terminó conociendo a mi papito. Ya. Formaron. Y él vivía chino. Y iban juntos. En esta casa de 4x4. No, no, no. En otro lado. Ah, ya. En otro lado. Y de un momento a otro nos unificamos y papito tenía posibilidades y junto con mi papá compraron una casa. Una casa grande. ¿En otro barrio? En otro barrio, sí. Ya un poco más acomodado. A lo que vi, vale, es que porque muchas personas dicen no, yo no tengo las posibilidades, no sabes, yo no puedo surgir porque no sabes lo que tengo atrás. Literal, a veces yo digo no es que no se pueda. Así se puede. Uno tiene que querer para hacerlo. O sea, uno cuando tiene la gana de superárselo, lo va a hacer. O sea, no hay impedimentos. Y allí, justamente, mi papito... Se le va a ordenar a tu papá y en el podcast. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, y ahí surgió... Papito tenía un negocio de comida china. Ahí aprendí a cocinar también. Por eso me especializé en cocina. ¿Harto chino en tu familia? Sí, sí, harto chino. Es más, tengo un primo acá también que acá vive en los barnes y todo el cuento. Y si estaba viéndome, primo, saludo. Y nada, estudié en el colegio y ahora la clásica familia de clase media. Y ahí fue cuando con mi papito, que es chino comerciante, ahí me daba ese ánimo de siempre estar ahorrando. Y por eso partí. Ahí fue básicamente la costumbre, primero, de ahorrar. Ahorrar, siempre. Primero. Y después... Tu papá probablemente, como tuvo este pasado, te inculcaba siempre ahorra, ahorra. Y valorar el dinero. Y valorar lo que tienes. Sí, porque a veces cuando uno no tiene y tiene mucho dinero, lo gasta indiscriminadamente. Pasó acá en Chile con las AFP, familias que tenían de repente el sueldo mínimo que de un momento u otro tenían cuatro millones de pesos y como no valoraban lo que tenían, lo gastaron y hoy por hoy, lamentablemente, pasan ese tema de no tengo dinero y las cosas están muy altas. Entonces, mi papá me enseñaron mucho a valorar eso, ¿no? Por eso yo siempre agradezco la fusión de la familia peruana con la familia china. Porque era como valorar, pero a la vez ahorrar e invertir. Y ahí comienzo con mi papá, con papito. Ah, verdad, porque tu papá, muy trabajador, muy ahorrador, pero no invertía nada. No, no inversión en bolsa, nada. Nada, nada, nada. O sea, era bueno para generar y para ahorrar. Exacto. Y ahí quedaba. Y el papito era el bueno para... Para invertir, para el negocio, para surgir y todo lo demás. Y ahí yo cuando con él, por él, básicamente, puedo decir que me encanta el mercado de las acciones, soy lo que soy ahora, él siempre buscar más. Mi papá también siempre me inculcó eso. Me dice, me dijo, cuando vayas a Chile, nunca gache la cabeza, siempre busca más. Siempre busca más y bueno, en realidad, eso es lo que hago siempre y por lo mismo, cada vez que tengo un salario, tengo un dinero extra, ahora invierto también en un emprendimiento. ¿Cuál? De fajas colombianas. Me dijo también a la moda femenina. Entonces, para aquellas personas que están embarazadas, que quieren el amoldamiento del cuerpo, todo también. como que diversificar. Y eso fue lo raro porque fuera primera vez que invertí algo que no sea de acciones. Así que, si alguien está en Perú, la avisa. Y nada, valorar siempre. Cuando recibía dinero, entonces, ¿qué hago? Normalmente siempre tengo esa costumbre de invertir. Perfecto. y siempre como tengo trabajo en lo que me encanta, hablo con clientes y todo lo demás, siempre estoy al tanto del mercado, entonces puedo reaccionar súper rápido. Ya, entonces ahora volvemos a las preguntas financieras. ¿En qué te fijas? ¿En qué te fijas? Porque te metiste en el mercado bursátil, en el mercado accionario, ya vamos a ver todos los capítulos accionarios. ojo que el próximo capítulo va a ser muy diferente a esto, para que no se preocupen ahí si alguien dice oye ya, mucho Francisco con las acciones, tranquilo, que se viene uno muy interesante, distinto. Pero, ¿qué cosas te fijas cuando estás en el momento de elegir en qué invertir? ¿Tu portafolio actual es solamente y netamente mercado accionario? ¿Cómo se compone tu portafolio actual, hermano? Tengo fondos mutuos también acá en Chile, ya conocí un poco el fondo mutuo que no va nada bien a pesar de hace 3 años. Lo usé más que nada para conocer un poco el mercado local y acciones en Estados Unidos y Perú. Y Perú. Sí, hoy por hoy y bueno, acá en Chile solamente manejo un poco de Sockimich que también está bajo, pero es lo clásico. Es un poco conocer los riesgos de invertir en bolsas un poquito más volátiles como las latinoamericanas. Creo yo que me siento más cómodo, eso ya depende de cada perfil obviamente, pero yo al menos encontré la forma para mí más cómoda que es invertir en la economía norteamericana pensando más en el largo plazo. O sea, obviamente hay coyunturas puntuales que puede ser más atractivo invertir en renta variable local, pero en lo particular me siento mucho más cómodo invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, mi portafolio básicamente hoy por hoy es el emprendimiento que tengo, negocio, acciones peruanas, acciones norteamericanas y fondos mutuos. Ya. Ah, y criptomonedas también. Invertí en criptomonedas también hace... Pero, pero porcentualmente ¿cuánto es, cuánto de tu portafolio está en norteamericana? Está el 90%. Ya, o sea, muy, muy orientado a norteamericana. Sí. Y más tirado para el mundo tecnológico, más tirado para el mundo... Es algo, es un fondo agresivo, es un fondo dividendero. ¿Qué tipo de... ¿Cómo es tu portafolio de inversión también para entender? Yo no me enfoqué tanto en el, en el, en los dividendos. En realidad, en lo particular no, no me, no, no encuentro que me genere para mi estrategia mucho valor que digamos. Yo soy más de acciones de crecimiento, ¿sí? Tengo muchas tecnológicas también, tengo mineras en Perú, tengo un poco de real estate también en Estados Unidos y energéticas. Pero, por lo general, de ese 90%, un poco más del 50% lo tengo ligado a tecnología. ¿Por qué? Porque es el sector que más conozco, en el cual más me he especializado. Tecnología. Exacto, sí. Entonces, ella es clave aquí cuando uno invierte saber cuál es el perfil de riesgo de una persona. Entonces, yo antes de invertir analizo una empresa aproximadamente un mes antes. ¿Qué cosas? Eso me gusta. Cuando tú dices voy a analizar una empresa, ¿qué cosas analizas de esa empresa? Primero, analizo el ambiente en general, aparte de las finas, de los números que es necesario en la génesis para saber si la empresa tiene cash flow positivo, si está... ¿Qué es lo que es el cash flow? A veces uno habla en inglés. El flujo de caja, lo que le dice a la empresa. Serie de ratios, por ejemplo, también hay un múltiplo que es el beta, que a mí me encanta mucho. ¿Qué es lo que es el beta? El beta es... Mide, en sencillo, la volatilidad de un instrumento. Si es más volátil o menos volátil. En comparación al índice, pero en simples, si es más volátil, más agresivo o menos agresivo. ¿En comparación al índice de Alessand P500? Al índice Standard & Poor's. Por ejemplo, si una acción tiene un beta de 2, significa que si la bolsa sube 10%, esta acción va a subir normalmente 20% por 2. ¿Y para ti te gusta que sea más volátil o menos volátil? Para el largo plazo me gustan las más volátiles. Ya. Porque sé que son acciones de crecimiento. Ah, ya. O sea, yo no me estreso si, por ejemplo, mañana hay una nueva pandemia. Si mañana puede haber un tema bélico. O sea, porque de una u otra manera siento yo que son más temas coyunturales que estructurales. De un momento de un año y tú vas a 30. Exactamente. Exactamente. Entonces, si lo veo de corto plazo, tengo que ver estas variables. Pero yo, me gusta mucho ver el tema de beta, del PER también que nos mide un poco si la acción es más barata o más cara. Si estoy comprando a buen precio o no buen precio. ¿Cómo se sabe? ¿Qué es lo que es el PER en simple y cómo veo si eso es caro o barato? El PER básicamente lo que mide es la relación entre el precio de la acción contra los beneficios de la misma. Ya. Entonces, yo puedo determinar a través de esto si estoy comprando una acción que está barata o cara. Hay una convención, esto es como una, un número que todo el mundo está de acuerdo que es más o menos el 25. Obviamente, depende para aquellas personas que dicen no, mire, se supone que eso es según sector. sectores. Y la media te dice que es 25, el estándar. Entonces, si está por encima de 25, es una acción cara. Si está por debajo de 25, entre 25 y 17, más o menos. Si está por debajo, es barata. Entonces, muchas personas tratan de ver esto como un factor también de criterio de decisión para poder determinar si está bueno o no. Compran o no compran. Por lo general, una persona que se considere conservadora debería escoger, a mi parecer, una acción que tenga un PER bajo, un BETA por debajo de 1, que es menos volátil que el índice, porque esa es una acción que más o menos se ajusta al perfil. Y en base a estas dos variables, hay muchas otras más también, uno decide, ¿no? ¿Esas variables son fáciles de encontrar o uno tiene que calcularlas por, es como que hay un sitio que las tenga a disposición del público o uno tiene que calcularlas? Bien, se pueden hacer las dos maneras y esto es lo rico del mercado bursativo y por lo cual amo todo lo que hago ahora porque cuando doy el curso de bolsa muchas personas piensan que el mercado de acciones es como que el almighty, ¿no? Hay que ser supremo, conocedor de mercado y esto es información solamente para los que conocen los grandes fondos de inversión, ¿no? En realidad, esta información del PER, del BETA, de VITA y todo lo demás está en páginas web que son gratuitas también. Algunas que sí son más precisas, de repente bolsa renta variable local, si hay que pagar un poco y todo lo demás, pero son el PER o el BETA, por ejemplo, ya que estamos hablando de estos dos ejemplos, los podemos encontrar tranquilamente en Yahoo Finance, en TIR, en TKR, las podemos ver en muchas fuentes de información. Ahora, si una persona quiere corroborar que ese realmente sea el número, lo puede hacer también con los estados de balance. Entonces, de una u otra manera tú lo puedes hacer manual, pero si quieres evitarte toda esa pega, simplemente puedes entrar a ciertos portales que te botan el número exacto. El tema es que cuando una persona entra a los portales de inversión y ve el número que dice PER 10 y no sabe qué cosa es un PER, no va a entender el número y claro, le va a parecer chino. Ya. Entonces va a decir qué cosa es el PER. Hay que aprender a interpretar. Exacto. La idea es saber siempre interpretar el número, pero no solamente quedarnos en interpretar, yo siempre aconsejo que hay que comparar siempre. Es lo más importante para mí en el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar una acción que tenga un PER 10, imaginemos, obviamente la tecnología va a equidistar, pero si yo digo Apple está con un PER 10, está barata, está menos de 25, la voy a comprar, pero de repente pude haber escogido una mejor acción porque no comparé, pude haber comparado Apple, no sé, con Microsoft y de repente Microsoft tenía un PER de 8, pude haber comprado otra acción muy similar y más barata aún y de repente cambiaba todo mi esquema de inversión y podía haber modificado también mi portafolio. Entonces siempre lo esencial en las inversiones es interpretar los números pero también hacer las comparaciones justamente antes de decidir porque muchas personas pueden decir ok, me gusta Apple, tengo un iWatch, tengo un iPhone, veo que toda la gente también lo tiene, voy a comprar. O escuché en los medios en el DF que hablaban de que Apple llegó a la capitalización bursátil de un trillón de dólares y todos hablan de Apple que sale un nuevo iPhone, voy a comprar. Entonces muchas personas solamente compran por lo que todo el mundo habla. Aquí yo siento que tenemos que es nuestro dinero y obviamente hay que tomarle mucha seriedad y hay que ver los números, hay que hacer un poquito la pega y después de eso comparar si esa acción vale la pena o no tenerla en nuestro portafolio y determinar también lo más importante, el horizonte de inversión y si de repente para esta persona las empresas tecnológicas son, o sea, si se ajustan al perfil de inversión de cada persona, no solamente porque sea muy conocida, es la ideal para ti. eso está bien interesante, hay harta cosita ahí que mencionamos y lo importante es que como lo que hiciste más que la interpretación es la comparación con lo que está pasando alrededor y lo único malo ahí es que si uno sabe poco hay que caerle tiempo además porque uno tiene que comparar y tú decís que le llegáis un mes a una empresa anda a comparar o sea, tenés que dedicarle un tiempo prudente o sea, tenés que ojalá tener fichadas ya unas cuantas empresas de un sector específico para que la comparación sea un poquito más fácil entre esas empresas distintas para que la comparación sea relativamente más sencilla y entender esos ratios en esa comparación o sea, siempre como todo en la vida hay que dedicarle tiempo e ir haciendo esto con disciplina con constancia y esto uno se va a ir haciendo mejor con el tiempo en tu caso ya llevas años de esto entonces se te va haciendo cada vez más fácil hoy día le caes un mes me imagino que al principio de tu carrera era más tiempo para tomar las decisiones claro uno a veces ve variables que ya un poco son como innecesarias o sea, uno quería hacer el Excel y poner 50 acciones y hacer el Tornado un tema técnico nada más y escoger que esas 50 se conviertan en 10 y después hacer el 6 no, o sea ya uno va entendiendo o va conociendo ¿Tenés tu top favorita las 5 y ves? La sigo o sea, me gustó y así escuché de repente Apple me pareció interesante ok, no la compro primero y la comienzo a analizar la comienzo a seguir la comienzo a ver veo noticias veo quiénes están en el directorio es clave también también importante quiénes están ahí quiénes están dentro de la gerencia porque ellos en realidad tienen mucha relevancia para el inversionista o sea, por ejemplo una de las personas que más credibilidad tiene en el mundo es Warren Buffett si Warren Buffett te anuncia que va a comprar más acciones de Apple la gente va a invulcarse Elon Musk con Tesla si mañana dice Elon Musk que voy a volver privada a Tesla a 420 las acciones comenzaron a subir como hace un tiempo atrás y subieron dicen no, era mentira se cayó las acciones o sea, pero ¿por qué? porque de una u otra manera cuando decían no, Elon Musk está dedicándole mucho tiempo a Twitter está mucho tiempo en las redes creo que no le está poniendo toda la energía a Tesla ¿qué pasó con la acción? se caía y después cuando Elon Musk dice ya, voy a volver voy a dejar una gerenta general al mando de Twitter y voy a volver y nuevamente claro, entonces siempre es clave aparte de los números también ver quién es las personas que están atrás de ellos qué impresionante es como la relevancia de las cabezas dentro de la empresa eso es súper importante tenerlo en cuenta también cuando a la hora de decir pregunta que le iba haciendo a las personas que están visitándome en el mundo accionario que he tenido hartas visitas no sé si has visto los últimos capítulos que han estado bastante bastante han estado bursátiles sí tu top 5 hoy día acciones aparte los últimos que he estado trayendo son más nacionales entonces me gusta tener a alguien internacional ¿cuáles son tus top 5 hoy día? porque tenía Apple y todo pero ¿qué estoy viendo hoy día o siguen siendo las más tradicionales? sí tengo la top 1 es Apple en realidad mucha tecnología tengo Palantir también empresa de software tengo Ameta también tengo Ford es una de las top también Ford está a largo plazo creo que tiene un buen plan acá en adelante con el tema de autos eléctricos Nvidia que ya forma parte de mi portafolio también ya más de largo plazo esas son las 5 que tú las tenés mirando y vas viendo en caso de que hay cierto precio entras exacto recurrentemente eso te voy a preguntar ¿a ti te gusta comprar cuando ves precios bajos compras de forma recurrente ambas ¿tienes alguna estrategia de compra en particular o mezclas? mezclo de todo un poco pero por ejemplo las de largo plazo las tengo en Perú esas las compré en el 2010 y simplemente uno que otro ajuste le hago al portafolio siempre veo cómo va el macro y en base a ello las ajusto pero por lo general quedan muy de largo plazo están ahí tiradas después acá hago también de corto plazo mediano plazo de repente quiero irme a viajar a Europa y me hago un plan de decir ok necesito tanto y voy a hacer una inversión para buscar ese ese objetivo mientras son muchos objetivos eso es medio trading es más de trading más de corto plazo pero con acciones reales obviamente pero por ejemplo hoy por hoy lo que hago es cada mes siempre le aporto a todas las empresas por igual cierto monto pequeño pero voy siempre aumentando posiciones me trabajo ¿y eso es mensual? mensual por decir 200 dólares en cada una y metí es mensual y una es trimestral cada vez que entregan resultados trimestrales también porque todas las empresas que cotizan en bolsa por regulación tienen que cada 3 meses entregar resultados trimestrales entonces si entregan muy buenos números vas al tal y todo lo demás pero cuando llegan esas entregas yo no invierto el mes en el inicio del mes espero que entreguen resultados por si se caen comprar un poco más barato y cada vez voy utilizando cierto margen que para mí es el 5% y cuando llega al 5% yo vendo toda la posición espero que caiga un poco hago análisis técnico ahí también y vuelvo a comprar nuevamente y así hago el famoso interés compuesto voy tratando de justamente cada vez incrementar más mi portafolio en todas las acciones que tengo por igual siempre estoy comprando Apple siempre estoy comprando Amazon Tesla Nvidia Palantir Elf Beauty Sigma Lithium entre otras siempre voy comprando de manera reiterativa a veces cuando veo una noticia importante y a veces cuando encuentro algo interesante y veo que la bolsa se cayó sin razón de ser de repente hubo mucha exageración con el tema puntual del tema inflacionario me meto a un triple Q que es el índice del Nasdaq porque para el Standard & Poor's está el BOO el SPA etcétera y para el Nasdaq está el QQQ el triple Q pero hay uno que es el TQQQ que es multiplica por 3 entonces cuando una empresa a veces entrega muy buenos números pero al mercado no le gustó y se desploma yo sé que eventualmente por los fundamentos de la empresa por el mercado por las proyecciones va a subir compro esa caída compro el triple QQQ y trato de aprovechar en más corto plazo tarta de renta me tienes que llamar oye Bancho te QQQ eso pero es muy interesante sí porque y también hay algo que yo le comento mucho a las personas es por ejemplo para saber nomás esta empresa que trabaja es Regum cuando ¿mandan informes o le dicen a los clientes ese tipo de cosas o eso es técnicas personales? no lo que yo hablo son técnicas personales lo que yo hago en mi día a día yo siempre me he preguntado si hay una empresa que te diga así como oye vamos a la que oye a te QQQ porque es obvio que va o sea no es tan obvio porque siempre va a haber grados de error pero que te diga como vamos juguemos en Chile había lamentablemente a ver no que cuando hay un error hay un error caro claro eso no se puede hacer primeramente eso no se puede hacer eso de inducir al cliente igual está tan normado por la CMF maldición claro es más Regum está supervisada por la CMF en el siempre tiene que ser soft para decir la información básicamente es mostrarle a las personas por qué se está hablando de cierta oportunidad cuáles son los fundamentos etcétera decirle mira esta empresa puede subir por este y este motivo podría pasar lo negativo que es este este y esto usted decida si le conviene o no le conviene de repente la persona dice sí quiero hacerlo lo hace otra persona dice no me siento más cómoda con mi depósito a plazo o con fondo mudo no sé lo hace ahora yo particularmente siempre digo que para un portafolio de inversión siempre hay que tener stocks real estate y también un poco de oro ¿no? para ir tirado un poco algunos fondos mutuos puede ser para un poco más que nada yo ahora compré me regalaron un lingote de oro de un gramo un chiquitito por primera vez tengo oro rágil rágil es muy simpático es muy interesante porque mi papito nos puso esa cultura de tener oro y tenemos cosas ahí también de oro físico pero por si acaso voy a llamar yo lo sabía que en Chile no se usaba la cultura del oro en Chile no era común en Latinoamérica era común porque los problemas inflacionarios los problemas con el dólar normalmente en Latinoamérica tiene problemas económicos y Chile por mucho tiempo estuvo fuera de eso entonces y hoy día para bien o para mal para mí por lo menos está para mal pero está pasando que se está hablando de dólar abriendo cuenta corriente en dólares y hablando de oro a mí a mí pasó algo muy interesante con la cuenta corriente en dólares yo en Perú en el año 87 la gente llegaba acá y era como ¿por qué no hay cuenta en dólares? el dólar es como para los que exportan ¿quién habla de dólares? y sabes Pancho yo te cuento algo muy interesante en Perú bueno en 87 pasó una crisis que Perú dejó de pagar la de externa etcétera salimos y adoptamos la del inti pero también la del dólar o sea en Perú es muy normal tener una cuenta en dólares y una cuenta en soles y cuando yo vengo a trabajar acá lo primero que hice fue crear mi cuenta corriente no podía porque había empezado recién a trabajar tenía que cumplir tres meses para tener la cuenta corriente pero automáticamente pedí una cuenta en dólares acá acá así de arranque el 2018 el 2018 y era como cuenta en dólares no no había pero tenías que pasar una serie de temas y y tenías que pagar ahí justamente un fee etcétera pero Santander es el que auspicia también acá yo abrí con Santander justamente bien Santander me abrieron una cuenta en dólares y yo tenía esa cultura recibía pesos los gastos comunes los gastos del apartamento y dólar y pasaba una parte en dólares entonces siempre en dólar porque me di cuenta yo acá con más razón primero que era muy difícil yo cambiaba dólares y no es que cambiaba cinco mil siete mil dólares mensual era trescientos quinientos dólares seiscientos dólares y a veces yo iba a la casa de cambio y me decían no tenemos dólares déjame un rato porque voy a conseguirlos y decía que es raro porque como que no tienes tan pocos dólares no era cultura acá se maneja se manejaba mucho el peso hasta que oh sorpresa llegó a un estadio social y la gente comenzó de la noche a la mañana a hacer colas y antes que tú tenías que ir al banco a pedir una cuenta en dólares ahora los bancos te decían milagrosamente les damos cuenta en dólares para todos para mí es fome porque es como que estamos pasando a ser parecidos a países que tienen problemas con sus monedas a mí para mí era un orgullo que nuestro peso era importante decir que el peso era importante o sea a mí me da mucha pena que nuestro peso ahora valga más que el argentino habla muy más de la Argentina es del terror es como que el billete de mil pesos valga valga más que ellos no tienen un billete de mil pesos o si tienen no sé creo que si tienen el máximo de dos mil pesos dos mil bueno pero antes existía el billete de mil de un peso argentino y ya un peso un dólar fue hace mucho pero no hace muchos años cinco pesos argentinos era un billete interesante y te comprabas fajitas y era una moneda interesante hoy día vale huevo es impresionante y todos dicen ya pero es que son los clásicos casos como Venezuela es que no son tan clásicos no puede ser como que tanto país en Latinoamérica con problemas de moneda y todo y Chile era como que no existían esos temas y hoy día es como ¿qué pasa? el problema es que se llegó a normalizar eso es como que en Latinoamérica se está normalizando estar mal como que hay que estar está bien a estar mal y en parte yo creo que es justamente mucha falta de educación financiera de tratar de de inculpar que otros son los causantes de mis problemas personales de bueno en otras en otras pobladas en verdad que no tienen que ver con no pero a lo que iba a lo que iba es que es súper clave también tener esa dualidad ¿no? la moneda local siempre tener un poco de exposición a dólares porque de una u otra manera uno nunca sabe qué va a pasar hay que estar expuesto en dólares hay que estar expuesto en dólares por eso y eso viene justo de lo que tú dices educación financiera porque si no al final la gente lo que va a hacer es cuando salga en el DF dólar a luca otra vez recién van a comenzar a comprar otra vez dólares a mil y cuánta gente compró dólar a luca hace dos años y que cuando compraron dólar a luca el dólar comenzó a caer nuevamente hasta 700 y no saben qué hacer y como no había esa educación financiera vendieron sus dólares a 700 y otra vez lo tienen alto entonces creo que hay una estrategia que se llama el famoso dólar cost average es comprar de a poco si cierta parte al final es un precio promedio y te es indistinto si el dólar subió o el dólar bajó que es lo mismo que se aplica al mercado de las acciones porque a veces me dicen oye Manuel pero tengo que estar todo el día metido en las acciones no depende en realidad pero no necesariamente una persona puede ir comprando de a poco y si hubo un raya en la bolsa o hubo un septiembre que históricamente son los peores meses del año para la bolsa la bolsa cayó uno aprovechó también en comprar barato entonces todo parte de la educación financiera ver cuáles son ciertos conceptos que son muy útiles y siempre tener dólares siempre invertir hacer eso como un estilo de vida me pasó por ejemplo y te puedo contar cómo invertí en criptomonedas fue muy curioso mira yo estaba yo nunca invertía en criptomonedas siempre decía no la criptomoneda y todo el cuento pero ya le estaba echando un ojo y un día de eso me voy con un un amigo y su novio a almorzar quedamos en almorzar me gusta la panchita me gusta la comida peruana saludos a Jorge que siempre me atiende y quedamos en el almuerzo y se estaban demorando ya un poco lejos y yo estaba esperando y esperaba esperaba llego en 20 minutos más y no tenía nada que hacer y dije bueno voy a esperar voy a comprar un pit voy a comprar abrir una cuenta me voy a abrir una cuenta en Binance una cuenta en Binance le metí 10 dólares ¿y con tarjeta de crédito? no de débito pues tengo las tengo las dos las dos opciones y después de esto se demoraba más le metí 40 dólares más y esa fue la inversión más rápida y al final terminé de caliente de caliente pero le metía así pa 200 dólares le metí 200 dólares y cuando llega mi amiga después le digo ha sido el almuerzo más caro de la vida que estoy haciendo por haberte esperado y fue la primera vez que abrí una cuenta en Binance y y tengo ahí Ethereum tengo Ripple etcétera no tengo Bitcoin pero tengo estas criptomonedas porque si las entendía un poco me gusta mucho la interfaz de Ethereum y así fue que partí sin 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 querer necesariamente invertir en criptomonedas pero después dije ok invertí en caliente sí pero también primero era dinero que no necesitaba que yo cuando lo cuando lo hago siempre tengo la premisa de saber que puedo perder hasta cierta cantidad cuando pierdo cierta cantidad y me salgo hasta ahí no más no acepto más pérdida entonces uno tiene que tener siempre esas claves de saber hasta cuánto es lo máximo que uno está dispuesto a arriesgar en las inversiones porque después dicen no, no sirve el mercado de inversiones me va mal no, hay que saber siempre todos los riesgos asociados y de allí invertí un año más de manera recurrente y ahí dejé ya no me interesan más las criptomonedas y ahí están para siempre entonces en el momento que se que suban subirán el momento cayó cayó no me estreso está ahí pero cuando suban bueno al momento espero que llegue el famoso halving o otras cosas que más se vienen para las criptomonedas debería crecer pero ahí sin querer ya hay una inversión siempre así bueno Manu con eso vamos despidiendo este capítulo muchas gracias a todos los que nos vieron como siempre dejen suscríbanse a la campanita déjenos los comentarios si quieren más invitados de este calibre conozcan sigan a Manuel en sus redes sociales donde te pueden seguir manuel.finance en instagram y ahora abrió un canal también de youtube como manuel.finance estamos ahí expandiéndonos un poquito para informar y educar financieramente me encanta enseñar así que están cordialmente invitados Pancho muchas gracias igual nuevamente por la oportunidad era algo que también me hubiera siempre quería hacerlo estar acá en realidad te admiro bastante y gracias por la oportunidad nuevamente y felicitarte por lo que estás haciendo acá en Chile que realmente es muy necesario y eso es clave y ahí vamos a hablar porque yo no sabía que Ramón se dedicaba a la educación financiera vamos a conversar a ver qué se puede hacer con el nuevo buenísimo abiertos que estén todos muy bien cuídense que la educación financiera es la educación financiera